724 Radio ahora mismo que estamos haciendo Brian y yo, estamos haciendo el Face to Face que vamos a tocar el 17 de marzo en el club campestre, gracias por ayudarme, que mas me falta para abrirle a Magneto y Mercurio vamos a abrir el evento, va a ser, tenemos un show que se llama el Face to Face donde yo canto las canciones que yo compuse en los de adentro y despues le cedo el micrófono aqui a mi compañero y el canta sus canciones que hizo en los de adentro tambien y en una que otra cancion cantamos juntos yo saque un album como solista, se llama desde cero, lo saque en octubre del año pasado y este año a mitad de año saco otro que se llama imaginandome, imaginandote y cuando vamos a escucharlo aqui en 724 Radio? a mitad de año estoy por aca concierto como Brian concierto como Brian, nada de Face to Face ni pegado a este man ni nada venimos con buena musica, con bastante musica mucho rock and roll mucho rock and roll digamos que influenciado por otras cosas que he venido escuchando por fuera estoy pendiente como de hacer de sacar esto de los de adentro entonces lo de solista mio como producto nuevo no es que tenga, lo que hago es cosas como lo que estoy haciendo con Brian este, acabo de llegar de Pasto de Quito, una gira pequeña por Ecuador con mi proyecto solista donde convoco a alguna banda y giro con ella entonces eso es lo que estoy haciendo mientras tanto ahora de trabajo de solista no tengo nada la verdad estoy desconcentrado en los de adentro yo creo que estaban buscando como un evento que les pudiera dejar la tarima caliente como decimos nosotros que el público quede como a la expectativa de algo mas para que ellos puedan salir y nada, vamos a demostrarle a los mexicanos que rock hacemos aquí en la costa el concierto del Face to Face si es un concierto largo cada uno mas o menos promedio de 10 canciones cada uno si venimos con un show largo yo voy a tratar de montar todo se apaga el silencio vamos a rescatar lo mejor que este maestro pudo haber escrito ahí con la banda y la vaina Hola que tal nosotros somos, bueno yo soy José Matera yo soy Brian este, formamos parte en algún momento de los de adentro vocalistas este y le estamos mandando un saludo a todos los que están viendo 724 Radio es una invitación que estamos haciendo para este 17 de marzo que vamos a tocar abrir el concierto de Mercurio y Magneto en el Campestre desde las 8 de la noche no se lo pueden perder ya los esperamos huela huela papi 724 Radio 724 Radio del juego ¡Gracias!